Al final se han confirmado nuestras sospechas sobre la imagen que por error se les coló la última vez en Facebook. Va a resultar que sí que es verdad que va a haber una encuesta de Digimon Realize versión global, ya ha empezado, y podréis votar por vuestro Digimon favorito hasta el día 26 de septiembre. Y el ganador se repartirá a todos los jugadores como una recompensa más, independientemente de que se hayáis pre-registrado o no, como siempre. Eso es muy importante, así que no os preocupéis si no os podéis pre-registrar, porque vais a recibir todas las recompensas de igual forma. Así que esta campaña es la misma que ya se inició en la versión japonesa, y como ya os avancé, el ganador resultó ser Vimon, pero no podía llegar a Mega, solamente hasta su forma Ultimate, así que no es muy útil, ni mucho menos no tanto como el otro Digimon que ya tenemos asegurado, que sí que va a llegar a Mega, y además una Mega nueva. Hablando de esto, hacemos un poco de recopilatorio de las recompensas que ya tenemos aseguradas hasta el momento, que son 100 DigiRubies, tenemos otros ítems de decoración que no es tan importante, el Punching Ball, el baño portátil, y también el tren, el típico tren de Digimon. Y otros ítems más útiles, tenemos la comida para los Digimon, y los códigos de DigiEvolución. Lo mínimo y justo para no ir muy perdidos por la vida. Y lo más importante, que no tuvimos en la versión japonesa, y además es un privilegio muy importante, es un DigiWeb que podrá llegar a nivel Mega, cosa que en este juego cuesta muchísimo de conseguir, y además no solamente eso, sino que va a ser una Mega nueva de Pumpkinmon, que sale en la historia. Por eso veo que esta campaña no está tan enfocada a la recompensa en sí, sino a mantener e incrementar ese interés que genera el lanzamiento del juego, para que podáis interactuar votando a vuestro Digimon favorito, y después lo podáis conseguir, etc. Si queréis hacerlo, solamente tenéis que comentar el nombre de vuestro Digimon favorito en el post de esta campaña, de donde aparece esta imagen. Y como dije, en la versión japonesa ganó Bimon, solamente podía llegar a su forma Ultimate, pero fue bastante útil, al menos en mi caso, porque no había otra cosa, empiezas de cero, no sabéis cómo funciona nada, y sí que es verdad que tienes una tirada gratuita del gacha, un gacha de inicio bastante sencillito, que en la versión global podrá ser distinto, ya que no empezamos de cero, sino que tenemos toda la historia de la versión japonesa, y además tienes DigiRubies que te regalan, los que vas consiguiendo en el tutorial, etc. Pero te salen la mayoría, son Digimon, que no hay en etapa Mega. Así que, el que ya tienes, porque puedes conseguir sus ítems de evolución, de las recomendaciones del pre-registro, entonces lo puedes evolucionar rápidamente, es un etapa Ultimate, y te funciona bastante bien, además, porque le puedes incrementar el nivel del skill bastante fácilmente, porque para hacerlo tenemos dos formas, una es fusionar de Digimon exactamente iguales, es decir, de la misma línea evolutiva, no vale que el Rookie sea el mismo, sino que la línea tiene que serlo, y la otra opción es mediante ítem, que son las skills stones, pero en ese momento todavía no había este ítem, así que la primera opción es la más útil en este caso, porque Digimon, que no lleguen a etapa Mega, son los más comunes, así que te van a salir hasta debajo de las piedras, y podrás fusionar bastante, así que enseguida lo llevé a nivel 5 de skill, que no era mucho, pero bastante útil para ir empezando haciendo las quests de la historia principal, etc. Y si lo ubicas como compañero, que va a ser el que va a dar el skill, es especial, que se incrementa muchísimo el daño cuando te da el skill, ya lo comenté, cuando está el medidor lleno, entonces da ese skill, y como es un skill que ya estaba bastante incrementado el nivel, pues también era bastante útil en las Clash Battles, etc. Eso al principio porque no había nada más, en este caso ya nos dan el Mega de Pumpkinmon, así que seguramente será fácil de llegar al nivel Mega, a nivel de Digicode y demás, por lo tanto no será tan útil, será más que nada algo como para tener de colección, o quién sabe, a lo mejor más adelante nos dirán que sí que puede llegar a la etapa Mega, pero yo creo que esta campaña va a ser la misma que la versión japonesa, y como no han comentado nada más, será que no puede llegar a la etapa Mega, es solamente la nostalgia de elegir al Digimon que a ti te guste. Y voy a dejar aquí el vídeo, así que para más información sobre el juego podéis encontrarlo en las listas de reproducción de mi canal, donde tengo tutoriales, evoluciones, etc. Y demás, os lo dejo bien clasificado en la descripción. Y os veo muy pronto en el próximo vídeo.